El New York Times demanda a OpenAI y a Microsoft por infracción de derechos de autor, alegando uso indebido de sus artículos en ChatGPT. El New York Times ha presentado una demanda en contra de OpenAI y de Microsoft. Acusa a las compañías de utilizar millones de sus artículos para entrenar tecnologías de inteligencia artificial sin permiso, lo que supone una amenaza directa a los ingresos y la propiedad intelectual del periódico New York Times. Esta acción legal podría redefinir las normas de uso de contenido protegido por derechos de autor en el creciente campo de la inteligencia artificial. Soy Félix Riaño y este es un Flash diario del siglo XXI de hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Este caso activa el debate legal, la ética y los límites del uso de la inteligencia artificial. El diario New York Times ha iniciado una batalla legal contra OpenAI y Microsoft argumentando que su tecnología de inteligencia artificial como ChatGPT utiliza de manera indebida millones de artículos del periódico. Esta situación ha surgido en un contexto donde la inteligencia artificial está transformando radicalmente la industria de la información, poniendo en riesgo no solo los derechos de autor, sino también la supervivencia financiera de las organizaciones de noticias como The New York Times. La principal preocupación del New York Times es que las tecnologías de inteligencia artificial están utilizando su contenido exclusivo sin autorización, socavando su modelo de negocio basado en suscripciones y en publicidad. Argumentan que esto constituye una infracción masiva de derechos de autor y una competencia desleal, ya que permite que los usuarios accedan a su contenido de alta calidad sin pagar, reduciendo así los ingresos del periódico. La demanda del New York Times busca responsabilizar a OpenAI y a Microsoft por daños multimillonarios y exige la eliminación de cualquier modelo de inteligencia artificial y datos de entrenamiento que utilicen material protegido por derechos de autor de ese periódico. Este caso podría sentar un precedente significativo en la regulación de la inteligencia artificial y sus implicaciones en el mundo del periodismo y de la propiedad intelectual. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario del siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Y a propósito, por un error mío personal, el episodio de ayer salió tarde, así que es posible que no lo hayas escuchado. Y es un episodio muy interesante sobre una nueva aplicación de inteligencia artificial de Microsoft que está disponible en Android gratis. Viene muy al caso con esta noticia de hoy porque Microsoft está ofreciendo inteligencia artificial no solo con OpenAI, con su inversión para que funcione el chat GPT, sino que ahora también Microsoft ofrece Copilot gratis en Android. Pero esa información te la cuento en el flash diario de ayer. Ella está disponible. Puedes escucharlo también aquí mismo donde estás oyendo. O búscalo directamente en Spotify o en YouTube. Flash diario. Ah, y perdón porque me demoré en publicar el episodio de ayer. Ah, y perdón porque me demoré en publicar el episodio de Microsoft.